¡Vamos! Bueno, en el centro le queda un compañero, pero está encimado. ¡Mira eso, golazo! Este equipo que vuelve a perder la posesión de pelota, cansancio, podríamos decir, no creo, ¿no? Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. ¡Los ha ganado! A ver si el Real Madrid es capaz de hacer el esfuerzo que amplíe la pizarra. Solo tiene a uno para vencerla, tiene. ¡Gol! Ahora Alienzo a Mendy. ¡Sí, Valverde! Pelota para Mendy. ¡Ahí la juega Benicius! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! ¡Le toca a Bellingham! ¡Recibe la mocha, la puede definir! ¡Le pega y le empata! ¡Gol! 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 ¡Gol!